El amor de la vida Las estrellas son estas Que hieren como amenazas Y sé que sangra la luna Al filo de su guadaña Bueno, pues a los buenos días Aquí estoy un día más para pasar esta media horita Del sábado contigo Pilarica Dinamitera Hoy haciendo un homenaje A todas esas mujeres libres y luchadoras Que ya en el siglo pasado Pusieron los cimientos Para que nosotras pudiéramos ser un poquito más libres Hago este especial Y estoy en directo Si queréis entrar y comentar alguna cosa sobre el tema Pues podéis hacerlo Porque es que ya como está uno cansado de tantas tarjetas negras Del ébola, de esto Y que nunca se vea solución solo Palabras, palabras, palabras Pues he decidido hacer este especial Espero que os guste Mujeres libres Fue una organización de mujeres Que se formó en el ambiente Del anarquismo sindicalista español Y existió entre abril del 36 Y febrero del 39 Durante la guerra civil española Junto a la Confederación Nacional del Trabajo La Federación Ibérica de Juventudes Libertarias Y la Federación Anarquista Ibérica Constituyó una de las organizaciones clásicas Del movimiento libertario español Sin embargo Solamente Al final de la guerra Se la consideró Como integrante legítima A pesar de la igualdad de género Que proponía CNT Desde sus orígenes Muchas de las mujeres Que militaban en el movimiento Pensaban Que era necesario Que hubiera una organización específica De mujeres Para desarrollar Plenamente sus capacidades Y sus luchas políticas Como fruto de estas inquietudes Comienzan a organizarse Grupos En el 34 En el 34 Se queda en Barcelona El grupo cultural femenino Que junto Con el grupo Redactor De la revista Mujeres Libres Un periódico De Madrid En el que participan Lucía Sánchez Mercedes Cama Posada O Amparo Poch Será el embrión De la futura organización Entonces Pues bueno La federación Fue creciendo Rápidamente Durante la guerra civil Y se estima Que en octubre del 38 Tenían más De 20.000 integrantes No todas ellas Eran anarquistas Puesto que Una de las claves De mujeres libres Era acabar Con la Tripe opresión Que padecía La mujer de la época La opresión de clase De género Y la opresión cultural Pusieron mucho empeño En esta última Opresión Puesto que la mujer Tenía unas Altísimas tasas En aquel tiempo De analfabetismo Presiento que Tras la noche Vendo a la noche Más larga Quiero que no me abandones Amor mío Al alma Al alma Y cómo no Entre Todas las mujeres Que son sólo Una mínima parte De las que lucharon Por nuestros derechos Cómo iba a faltar Lo que da Lo que dio origen A Pilarica Dinamitera Que es Rosario Dinamitera Voy a poner El poema Leído por ella misma Que le escribió Miguel Hernández O sea que ahí va Rosario Dinamitera 6 del 12 del 37 Y dice así Rosario Dinamitera Sobre tu mano bonita Celaba la dinamita Sus atributos de fiera Nadie al mirarla Creyera que había En su corazón Una desesperación De cristales De cristales De metralla Ansiosa De una batalla Sedienta De una explosión Era tu mano derecha Capaz de fundir leones La flor de las municiones Y el anhelo De la mecha Rosario Buena cosecha Alta como un campanario Sembraba Sembrabas al adversario De dinamita furiosa Y era tu mano Una rosa Enfurecida Rosario Buitrago ha sido testigo De la condición De rayo De las hazañas Que callo Y de la mano Que digo Bien conoció El enemigo La mano De esta doncella Que hoy No es mano Porque de ella Que ni un solo Dedo agita Se prendó La dinamita Y la convirtió En estrella Rosario Dinamitera Puedes ser varón Y eres la nata De las mujeres La espuma De la trinchera Digna Como una bandera De triunfos Y resplandores Dinamiteros Pastores Vedla agitando El aliento Y dad las bombas Al viento Del alma De los traidores Bueno Espero Perdón Que os haya gustado Este trocito De la historia De las mujeres Que tuvieron Los ovarios Bien puestos Para Para ir a Abriendo camino Cuando tan difícil Era Amparo Pochigas Nació en Zaragoza En 1902 Anarquista Y feminista Fue una de las primeras Mujeres diplomadas En medicina En la universidad De Zaragoza En 1922 Siguiendo Su verdadera Vocación Se matriculó En la facultad En la facultad De medicina De Zaragoza En varios artículos Denuncia La burla Y el desprecio Y la falta De respeto Que inspiraba A los hombres La mujer sabia También criticó También criticó La indiferencia De los profesores Y de los claustros Universitarios Pero no obstante Se licenció En 1929 Con matrícula de honor En todas las asignaturas 28 matrículas de honor En su promoción Se licenciaron Por aquel tiempo 97 hombres Y dos mujeres Se desempeñó Como médica Miliciana En los hospitales De campaña Y de sangre En Madrid Durante la guerra civil Puso su conocimiento Al servicio De las mujeres Especializada En puricultura Dicta cursos Sobre educación sexual Y maternidad voluntaria En 1932 Publica La vida sexual De las mujeres Fue cofundadora De la organización Mujeres libres Y en 1939 Durante su exilio En Francia Ayuda a miles De personas Refugiadas Y confinadas En campos De concentración Vivió Una época En la que Las mujeres De este país Tenían que luchar Paso a paso Por sus derechos Unos derechos Irrenunciables Que fueron pisoteados Donde 40 años Por la dictadura Y que en este momento Siguen igual de pisoteados Por mucho que nos empeñemos Hemos dado un pequeño paso Pero ese paso Ya lo habían dado Mujeres libres Hace muchísimos años La compañera Amparo Murió en 1968 Pues sí Estas mujeres Que cuando empezaron A estudiar Se mofaban de ellos Porque El sistema machista Decía que las mujeres Teníamos que estar en casa Criando hijos Que ese era nuestro papel El que teníamos Que desempeñar Y gracias a esta Y a otras muchas Hemos ido sacando La cabeza Como hemos podido O sea Que no dejemos Que nos la vuelvan A meter Dentro del caparazón La hemos ido sacando Con mucha dificultad Los hijos Que no tuvimos Se esconden En las cloacas Comen las últimas flores Parece que adivinaran Lucía Sánchez Saornil Nació en Madrid Un 13 de diciembre De 1895 Fue una poeta Militante Anarquista Y feminista Nació El 13 de diciembre En Madrid En ese seno De una familia Pobre Y en 1916 Entró a trabajar Como telefonista En telefónica Paralelamente Prosiguió sus estudios En la Real Academia De Bellas Artes De San Fernando Se dedicó también A la poesía Y siguió A los movimientos Vanguardista En particular En 1919 Al movimiento Ultraista Publicó Entonces Sus poemas En revistas Como Tableros Plural Manantial La Gaceta Literaria Donde Durante los años 1920 Deja la poesía Para dedicarse A la actividad Política En el seno Del movimiento Anarco Sindicalista Participó En diferentes Conflictos Sociales Dentro De Telefónica En 1927 Se trasladó A Valencia Donde colaboró En varios periódicos Anarquistas Como Tierra y Libertad O Solidaridad Obrera De vuelta a Madrid En 1929 Prosiguió Con sus actividades En el movimiento Anarquista Haciéndose cargo En el 33 De la Secretaría De la redacción Del periódico De CNT En el 36 Poco antes Del inicio De la segunda guerra Y de nuestra Guerra civil Española Junto a Mercedes Coma Posada Y Amparo Poch Montan La organización Feminista Y Libertaria Mujeres Libres Este movimiento Anarquista De emancipación Nació En el entorno De CNT Contó hasta Con 20.000 Miembros Y en 1938 A pesar del hecho De que existía Solo En la zona Republicana Cuando Estalló La guerra civil Participó Activamente En la lucha Antifascista En 1937 Regresó A Valencia Donde participó En la redacción De un periódico Anarquista Que se llamaba Umbral Es allí Donde conoció A América Barroso Que fue su compañera Sentimental Se ha especulado Muchísimo Sobre la orientación Sexual De la poeta Y su posible Homosexualidad Pero nunca Se ha llegado A la conclusión Satisfactoria Rosa María Martín En la introducción De la antología De Sánchez Sabornil Ya señala La presencia Despierta Ambigüedad En su obra Poemas amorosos En la mayoría Están atribuidos Generalmente A uno Yo Lírico Masculino Y dirigidos A un destinatario Femenino Lo que puede ser Reflejo De una confesión Sentimental Y en la que El asunto amoroso Es pretexto Para sus Excripciones Létricas Sugeridas Por un Amplio Y algunos Que de los Que la conocieron Y desmentidas Categóricamente Por todos En mayo Del 38 Se hizo cargo De la Secretaría General De la sección Española De solidaridad Internacional Antifascista La CIA Después de la victoria De los nacionales Lucía Se exilió En Francia Para escapar A la deportación Debió Volver Secretamente A España En 1942 Primero a Madrid Y más tarde A Valencia Continuó En la clandestinidad Hasta 1954 Entonces Se trasladó A Valencia Donde murió Un 2 de junio De 1970 Bueno pues Un reflejo más De mujeres Con dos ovarios Una de las primeras Lucía Fue una de las primeras Mujeres libertarias Que se atrevió A decir En sociedad Y públicamente Que tenía Una compañera Que era lesbiana Eso Del momento Todo eso Se había Encubierto Totalmente Pues eso Es el pie Que ha ido sembrando El que ahora Libremente Cada una Y cada uno Aproveche su cuerpo Y lo utilice Como quiera Porque su cuerpo Es suyo Y nadie Ha de meterse En la sexualidad De cada persona Todas las personas Somos iguales Y si tú Te apetece Estar con otra mujer Estás Y si no Pues con quien quieras Pero en aquellos tiempos Era muy difícil Y ella fue Una de las precursoras A las que Las mujeres Tenemos que dar Las gracias Hambre atrasada Presiento Que tras la noche Vendrá La noche Más larga Quiero Que no me Abandones Amor mío Al alba Concepción Liaño O'Hill Más conocida Como Concha Liaño Nació En Francia Un 24 de noviembre De 1916 Fue una Arquista Española Que también fundó El movimiento Mujeres Libres Pasó su infancia En Barcelona Donde a los 15 años Se inscribió En las juventudes libertarias En 1935 Fundó Con otras mujeres libertarias La agrupación cultural Femenina En Madrid Existía ya La revista Mujeres Libres Y la coincidencia De planteamientos Llevó a la fusión De ambas iniciativas En la Federación Nacional De Mujeres Libres La fundaron Pues Concha Liaño Soledad Estorach Y fueron responsables De la extensión De este movimiento Feminista En Cataluña Nació Con vocación De ser un movimiento Femenino De la CNT Según Concha Liaño Tanto este sindicato Como las juventudes Libertarias Tuvieron Reticencias Hacia este movimiento De mujeres Al que trataban Con cierta Condescendencia Nosotras Nosotras pretendíamos Ser un movimiento Femenino De CNT Pero no nos Aceptaban Ahora Tantos años Después Nos afectan Entonces el machismo Como ahora Era algo Como genético Durante la guerra Nos trataban Con mucha dificultad Pero si nos ayudaban A dudas penas Pero lo hacían Esa era la mentalidad Entonces Tras la derrota De la república En el 39 Concha Liaño Se exilió A Francia Donde logró huir De uno De los campos De concentración En que las autoridades Francesas Confinaban A los refugiados Españoles Para trasladarles A París Y luego A Burdeos Colaboró Como tantos Otros republicanos Españoles Con la resistencia Pero la dificultad De asumir La derrota Republicana Y de la revolución Española Acrescentada Por la continuidad Del régimen De Franco Tras la segunda Guerra mundial Sumió Se sumió En una crisis Personal Que Incluyó Un intento De suicidio Lo que hizo A sugerencia De sus compañeros Trasladarse En 1948 A Venezuela Con su hija Que Que a la sazón Tenía Pues unos Cinco años De edad Trabajó Como empleada En las líneas Aéreas De Maracaibo Y más tarde Se trasladó A Caracas Donde Residió Desde entonces En un Modesto Apartamento Del centro Urbano En el 1966 Fue una De las Protagonistas Del documental De Concha Bueno Bueno pues Hace poco Que Que ha muerto Concha de Año Movió en Caracas El 19 de abril De este mismo año 2014 Pues sí Mujeres que abrieron Camino Y muchas más Que Que son Anónimas Pero Que también Estuvieron ahí Dando el callo Mercedes Coma Posada Guillén Nació Nació Un 14 de agosto De 1901 En Barcelona Era hija De un zapatero Autodidacta Y socialista Ella Se movió Desde su infancia En un Medio Militante Y cultivado Para quien La práctica De la solidaridad No era una Palabra vacía Trabaja Desde muy pronto Y entra Como montadora En una empresa De producción Cinematográfica Y se afilia A la CNT De espectáculos Marcha Enseguida A Madrid Para proseguir Sus estudios Sensibilizada Por la condición De mujer Se convierte En pedagoga Y da cursos A quienes Privadas De instrucción Son víctimas De la miseria Del machismo De su encuentro Con Lucía Sánchez Sabornil Nace la idea De crear Un grupo De mujeres Específico En el seno Del movimiento Libertario El grupo De mujeres Libres Se crea En abril Del 36 Y edita Al mes siguiente Una revista Del mismo nombre Ilustrada Por su compañero Cuando estalla La revolución En julio Del 36 Vuelve a Barcelona Y se une A otro grupo De mujeres Con el que Trabaja En la creación De la Federación Nacional De salud Frágil Prosigue Sin embargo Sin descanso Durante el conflicto Su Actividad Educativa Y su participación En mujeres libres Y colaboraciones En la prensa Libertaria Tras la derroza Tras la derroza Se refugia En París Con su compañero Bajo la protección De Picasso Trabaja Como secretaria Luego Efectúa Trabajos De traducción Y se consagra La obra artística De su compañero El escultor Globo Un 11 de febrero De 1994 Muere En París Bueno Pues esto Esta ha sido Una recopilación Pero Estas eran anarquistas Pero ha habido De todo tipo Comunistas Como Dolores Ibaruri La pasionaria O María Goyri O María Blanchard O Victoria Ken Que fue directora general De prisiones En fin Que tenemos Muchísimas Mujeres Que han hecho Cosas en la historia No solamente Los hombres A Antonia Merced La argentina Que fue una reina De la danza española Una actriz Blorquiana Como Margarita Sirgu Una gran Pedagoga Como María De Maestu La primera mujer Ministro De Europa Que parece Que parece que ahora Ya se nos ha olvidado Como fue Federica Monseni Y así Un montón Margarita Nelken María Teresa León Que es que me encanta Que fue la mujer Que fue la mujer De Alberti Que si tenéis ocasión Leer El libro De memorias De la melancolía Que creo que os va a encantar Y como estas tantas y tantas otras Mujeres que Han hecho cosas Por este país Y por el mundo Y por nosotras Y por nosotras las mujeres Y están como medio Olvidadas en la historia Eso es lo que me ha parecido a mí Y por eso lo cuento así Y bueno Pues casi casi Terminando Creo Que voy A poner Una canción Y la voy a poner entera Porque me parece Que me gusta muchísimo Es de Pasión Vega Y es María se bebe las calles Creo que es muy conocida Por Creo que por todos O sea que Salud En este caso Especialmente A las compañeras Aunque también A los hombres Yo creo que tenemos Que llevar la igualdad Y ir paso a paso Y unidos Juntos seremos más fuertes Pues bueno Lo dicho Salud Dignidad Y nos escucharemos Cuando el destino Así lo quiera María pensó que el amor Era un mandamiento de dos Y esperando el primer beso Se hace vieja Ante el espejo Y limpia su llanto Maquilla sus heridas Y se le va La vida Recuerda la primera vez Que él le juró Que fue sin querer Y en los hijos Y en los hijos que vivieron Prisioneros de su miedo María soñaba con ser la princesa De los cabellos de los cabellos de oro Y la boca de fresa María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María está por sus gritos María 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 Ella nunca dice que no Es la esclava de su señor, ella siempre lo perdona A sus pies sobre la lona Su patria es su casa, su mundo la cocina Y se le viene encima Un día dejó el corazón, abandonado en su colchón Solo piensa al ver su cuerpo, ay del quinto mandamiento María no tiene color en la sangre María se apaga y no lo sabe nadie María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos Se bebe las calles María María se fue una mañana María sin decir nada María ya no tiene miedo María empieza de nuevo María yo te necesito María escapó de sus gritos Se bebe las calles Gracias. Gracias.